Ritual prehispánico para que la semilla sea generosa. Incluye una petición a la madre naturaleza. Para que este viento nos traiga lluvia y enriquezca nuestra tierra. Para que nuestro cultivo sea más y más abundante. Así abrió el primer banco de semillas de la Ciudad de México. Le llaman Casa de Semillas Toshinashkal. Sitio que analiza, resguarda y preserva semillas nativas del Valle de México. Creado por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Los productores para poder sembrar en la ciudad. Lo que hemos hecho es que traen las semillas. Hacemos el análisis y una vez que no tienen transgénicos. Entonces ellos ya las llevan al territorio y las siembran. Tiene cámaras de refrigeración que permiten conservar semillas activas hasta por 90 años. Esta cámara está a 4 grados centígrados y es la cámara donde tenemos nuestra colección activa. Productores agrícolas pueden ingresar y extraer semillas con la garantía de que lleguen a la tierra sin una sola alteración. Para que podamos defender nuestros maíces originarios, para que no permitamos que vivamos un avance de semillas que ponen en riesgo finalmente la vida. La vida de todos, pero también nuestra esencia como cultura. Ubicado en suelo de conservación que pertenece a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. La Casa de las Semillas es un refugio para garantizar que éstas no desaparezcan. Es una alternativa para la adaptación del cambio climático. Con el calor y la sequía, pues de repente desaparecen las especies. Entonces el banco de germoplasma nos va a ayudar ahorita para conservarlas. Con imágenes de David Mejía. Con uno, Juan Rivas. Con uno, Juan Rivas.